Muchas gracias a todos y a todas que nos estáis acompañando, viendo o escuchando en los Días Europeos de la Artesanía en este ciclo de entrevistas a artesanos y artesanas singulares junto a Fundes Arte. Este año se celebra, se centra en profesionales que actúan como agentes de cambio, esas personas que impulsan de manera proactiva el cambio. Presentarme muy rápidamente, me llamo Adriana Campo y soy fundadora de la agencia La Boa y del podcast Sello de Autor. Y hoy tengo el honor de presentaros. Por un lado tenemos a Jordi Pladevall, tornero de profesión y propietario de la tornería y socio y fundador de la Escuela de Torneros de Cataluña. También actúa como miembro colaborador del Ayuntamiento de San Hilarizacal de Girona. Y por otro lado tenemos a Carlos López como regidor de la promoción económica del Ayuntamiento de San Hilarizacal. Bien, Jordi, empezamos por ti. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo has acabado dedicándote a la tornería? Bien, mi historia es un poco peculiar y singular porque la tornería es una empresa familiar que la fundó mi abuelo sobre el año 57 y ha pasado bastante gente por el taller durante todo este transcurso de tiempo. Ha pasado mi padre, mi tío, mi abuela, incluso mi madre creo que en algún momento. Entonces era una empresa familiar muy pequeña. Desde hace unos 7-8 años yo recogí ese pequeño legado familiar a nivel de conocimientos y ese sentimiento familiar que tenemos por el oficio, aparte de las instalaciones y la maquinaria. Y durante este breve periodo de tiempo pues sí que he tenido que actualizar un poco lo que era la propuesta empresarial y también pues todo lo que engloba un poco el oficio y la tornería en general. Vale, para centrarnos un poco más y entender más sobre la tornería, porque sí que es verdad que los que seguro que nos ven o nos escuchan pues saben bastante de temas de artesanía, pero no hay que dar nada por sentado. Cuéntanos en qué consiste la tornería para poder visualizarlo y qué diferencia hay, por ejemplo, con el oficio de carpintería. Pues el oficio de tornero es, nosotros decimos siempre que somos primos hermanos de los carpinteros o al menos esto lo acostumbramos a decir por aquí en esta zona de Tureyot. El tornero se dedica a hacer básicamente piezas en revolución, lo que entendemos piezas casi siempre redondas y acostumbramos a hacer siempre producciones, eso quiere decir que no tiene por qué, pero podemos hacer más de una pieza exclusivamente, podemos hacer largas tiradas de piezas. Y la diferencia con la carpintería es que nosotros normalmente lo que fabricamos son los complementos que luego pueden aprovechar los carpinteros. A modo de ejemplo, pues las típicas patas de sofá, balaustres en casos de montajes de escaleras o incluso si ya miramos un poquito a la parte más de innovación dentro del oficio, pues incluso trabajamos también con diseño de producto. Vale, pues con esto ya podemos visualizar un poco más, ¿no? Y bueno, me interesa también que podamos hablar un poco de esas diferencias, ¿no? Que entiendo ya eres tercera generación o cuarta, no sé si. Entonces, ¿qué diferencias hay cuando tú veías a tu abuelo de lo que hacía a lo que estás haciendo ahora? Ahora, ¿sigue siendo, por ejemplo, a nivel de técnica, es la misma forma de hacer? ¿Se utilizan las mismas máquinas o esto se ha ido mejorando? A nivel de infraestructura, sí que es verdad que nosotros tuvimos un momento de auge durante los años 70, 80, incluso parte de los 90, donde también aprovechamos un poco la revolución industrial que sufrió el oficio y aquí sí que es verdad que se invirtió en maquinaria automatizada para poder servir toda la demanda que había en ese momento. En la actualidad, lo que hemos hecho ha sido retroceder y volver otra vez un poco a las raíces del oficio y trabajar de una forma mucho más manual, prácticamente todo es manual, con lo que esto conlleva también que las cantidades en producción a día de hoy se ven reducidas, pero también aquí me gustaría comentar que, aunque se reduzca la producción, el incremento en la calidad y en los acabados también ha aumentado. Entonces, a día de hoy nos encontramos que producimos menos, pero el resultado o la pieza que sacamos es mucho más elaborada si estamos hablando a lo mejor de 30 o 40 años atrás. Increíble, ¿no? O sea, me parece que cada vez cuando hablamos de la artesanía en general, de decir, no, es que antes todo se hacía mejor, hoy en día vemos de todo, todo tipo de productos que igual pues la calidad no es la que nos gustaría, pero en este caso es curioso que, bueno, igual pues también antes, al final igual eran grandes pedidos porque, bueno, había que salir adelante, y entonces, bueno, había que ir más rápido y ahora ya nos lo tomamos ya como igual un producto, ya no tan funcional a nivel de tantas cantidades, sino que nos podemos dedicar un poco más a ello. Se utiliza todo, comentabas, ¿no? También hay proceso manual, pero dentro de manual hay como tipo herramientas, se combina maquinaria, hay un poco de todo, o por ejemplo hay incluso ramas de la tornería que son más manuales o ramas que son más con maquinaria, por ejemplo, no industrial, pero bueno, como más materializado. Nosotros actualmente trabajamos, sí que es verdad que trabajamos con tornos, con maquinaria pesada, con tornos eléctricos, eso sí que nos facilita muchísimo la agilidad, sobre todo para, dentro de trabajar de una forma artesanal, nos facilita también el hecho de poder producir de una forma más regular, pero sí que es verdad que antiguamente se podía trabajar incluso con tornos de pie que iban movidos con el pie. Eso, claro, a día de hoy, pues conlleva también un pequeño hándicap y es que no somos productivos y no podemos servir la demanda que hay trabajando con este tipo de maquinaria. Esto por un lado, por el otro sí que trabajamos con herramientas de corte manuales, con las cuales las sujetamos nosotros con las manos, y lo que ponemos nosotros de nuestra parte es toda la técnica y todo el movimiento de esas herramientas para conseguir las formas y las piezas deseadas. Y hablando un poco de esta evolución y de esta importancia como de las antiguas generaciones, Carlas, ¿qué relación hay entre San Ilarisacalm y la tornería? Bueno, no se podría entender nada de la evolución demográfica o la evolución económica del pueblo de los últimos 150 años sin entender lo que ocasionó la tornería en el pueblo. Tuvo un papel fundamental en la evolución de este oficio. Se convirtió en el motor socioeconómico del pueblo. El entorno del municipio está dentro de un territorio que es las guillerías. Hay todo el... Perdón. No pasa nada. ¿A nivel igual de materias primas? Sí, sí, sí. ¿Por qué igual le afecta al ambiente? Las guillerías es la fuente necesaria de todas las materias primas para desarrollar los productos a partir de la madera. Esto, más la audacia de los torneros que en ese momento fueron suficientemente emprendedores para desarrollar sus proyectos, hicieron de nuestro municipio la capital de la tornería. Aquí se desarrollaron técnicas pioneras como la de la madera quemada, que esto lo que consistía era dar un aspecto más envejecido a la madera y así atender las demandas de los mercados, de los nuevos diseños y abaratar costes. Esto lo que facilitó es que hubo un gran crecimiento en tema de exportación. No solo fue a nivel económico que hubo el desarrollo para el pueblo, sino también a nivel demográfico. Las familias del pueblo dejaron de trabajar en los oficios que tenían relacionados con la payesía, relacionados con la agricultura, con la ramadería y pasaron a trabajar en las tornerías. No solo los habitantes del pueblo, sino que también fue una fuente de empleo para gente que vino de fuera a trabajar en las tornerías. Eso ocasionó que llegó mano de obra de otras regiones de España. También gracias a la tornería. Por eso creo que fue un cambio fundamental para el pueblo. El pueblo dejó de depender del turismo porque era una destinación turística muy importante. Dejó de depender de la payesía, de la explotación forestal para convertirse también en un núcleo industrial importante. Gracias a la tornería, por supuesto. Increíble, ¿no? O sea, lo que parece que la tornería al final, podemos visualizar que, por ejemplo, la ministería o hacer muebles, que es como algo muy necesario en todas las casas, ¿no? Hay muebles, ¿no? Pero la tornería parece que es, bueno, esos accesorios. Es increíble ver como una población ha sido como pionera, que gente viniera de otras partes de España expresamente por el negocio que aportaba la tornería, ¿no? Increíble. El poder también de la artesanía y de los oficios locales. Y, bueno, me parece como súper interesante, pues, al final, decir qué importante es ver nuestro entorno, ver qué recursos tenemos y, bueno, y qué necesita el mercado, ¿no? Y a partir de aquí, pues, aprovechar y creo que fue, bueno, muy pionero y muy innovador en su época. Más o menos, ¿en qué época nos situamos? Más o menos, ¿eh? ¿De cuándo empezó o cuándo...? Pues, un nuevo auge. Sí, bueno, estamos hablando que esto, la revolución más importante fue alrededor del inicio del siglo pasado, del siglo XIX. Pero sí que es verdad que la evolución no fue de... no fue una cosa de hoy para mañana. Fue una constante investigación, una constante trabajo, constancia, y es el fruto, pues, de este trabajo y de generación, detrás de generación que fueron innovando y fueron apostando por este sector. Increíble. No, no, maravilloso. Y, bueno, desde aquí, luego hablamos más de San y la de Sacalm, que es una maravilla. Volvemos un poco contigo, Jordi. Y has comentado, ¿no?, un poco, pues, cómo adaptarse también hoy en día, tú que has visto las generaciones de tu familia, ¿no?, cómo han ido evolucionando, pero al final, bueno, pues, tú lo has visto desde pequeño y seguro que lo que hacía eso, tu abuelo, lo que haces tú es diferente, ¿no? ¿Cómo lo ves? En tu caso, lo que estás tú haciendo, ¿qué hay de diferente? ¿O sigues haciendo, pues, mira, la mitad de mi producción son productos típicos que siguen apostando por la tornería o puede que igual hagas cosas que antes no existían? ¿O igual es en la misma aplicación, pero ha cambiado los diseños? Cuéntanos cómo ha evolucionado. Bueno, yo realmente, cuando yo entré en el negocio familiar y decidimos, pues, que lo tirábamos para adelante y yo seguiría sobre el carro, ¿no?, delante del carro, lo primero que hicimos fue dar la vuelta a todo el concepto de negocio familiar. Y eso ya nos llevó un tiempo, un tiempo bastante largo en definir desde cero el proyecto otra vez, porque evidentemente con el paso del tiempo la demanda es distinta y el tipo de producción también. Entonces, aquí sí que hicimos un, yo creo que fue un gran trabajo interno para definirnos de nuevo y enfocarnos otra vez, porque si, honestamente, yo creo que si hubiéramos seguido un poco la misma trayectoria, seguramente a día de hoy la persiana estaría bajada del taller. Eso sabe mal decirlo, pero creo que es así. Entonces, nos enfocamos para ofrecer otro tipo de producto, un producto quizás más actualizado. No sé si es un tipo de producto que sea muy singular como oficio artesano, pero sí que es un producto que a día de hoy, pues, tiene más salida y podemos trabajar de él. Y es productos tipo, nosotros ahora mismo trabajamos, por ejemplo, con interioristas, con decoradores, con fabricantes de muebles, con fabricantes de iluminación. Entonces, creo que ha sido una decisión acertada en su momento para poder ser competitivos a día de hoy. Me parece muy interesante también sacar este tema porque al final que vengas de un oficio familiar, eso es maravilloso, porque tú lo has podido ver desde pequeño, has visto, seguro que te han enseñado y incluso, pues, mira, has heredado maquinaria, que igual si quisieras empezar tú ahora desde cero, ya hablaremos de esto, ¿no? También, igual la inversión que requiere, pero claro, a veces también heredas, bueno, formas de hacer. Entonces, me parece como muy acertado el hacer este replanteamiento y decir, vale, el mercado ha cambiado, si seguimos como hasta ahora, pues, igual no vamos a poder traer la próxima generación, ¿no? Y eso no es fácil porque son maneras de hacer, ya al final son costumbres, ya tienes, bueno, estás acostumbrado a hacer ese producto o tener ese tipo de cliente y revolucionarlo todo, no, bueno, a nivel de concepto y de formas, de procesos, incluso de pensamientos, ¿no? No es fácil romper con esas tradiciones, entonces, bueno, me parece como muy acertado y aquí, pues, por eso también era muy interesante poder hablar de esto en este ciclo de entrevistas porque se hablar un poco de este relevo generacional que está muy bien, que a veces podamos heredar formas de hacer o maquinarias o oficios, pero igual, pues, tenemos que adaptarlos, ¿no? ¿Cómo ha sido ver esos nuevos clientes, ¿no? Comentabas, interioristas, incluso iluminación, decoradores, empresas de muebles, al final igual, sí que algunos clientes ya vienen heredados, pero igual, sí que habéis entrado en un sector nuevo, ¿cómo ha sido aquí esto poco a poco? ¿Habéis tenido el marketing que os ha ayudado boca a boca? Al final, como hoy en día igual no hay muchos torneros, cuando alguien busca al final acaba saliendo tu nombre, ¿cómo ha sido esta expansión un poco hacia esta nueva línea de la empresa? Yo creo que ha sido un poco todo lo que comentas. Evidentemente, ha habido y está habiendo un buen trabajo de marketing. La cartera de clientes que teníamos antiguamente es una cartera muy volátil, al menos yo creo en el sector de la madera, entonces, no es una cartera de clientes que se pueda prolongar años en el tiempo. Los negocios cambian, cambian el enfoque, cambian el producto, entonces nosotros aquí hemos tenido también que valorar esto y buscar nuevas salidas. Bueno, y bueno, supongo que también ya iremos viendo la evolución, pero me gustaría que también nos hablaras de otra línea de negocio que tienes, aparte de crear producto, también tienes una escuela de tornería. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta escuela o son cursos puntuales, cursos a largo plazo, es para profesionales que quieran dedicarse a esto, es para particulares para conocerlo y lo mismo que voy a un curso de cerámica para distraerme o es eso, es más para profesionales, cuéntanos un poco porque igual, pues desde aquí igual sale alguien interesado y viene a buscarte para saber más, ¿no? ¿Cómo funciona? Y también un poco ¿cómo surgió la idea de hacer esta escuela? Mira, la escuela de tornería, la escuela de tornerías de Cataluña nació casi, casi me atrevería a decir por una locura porque yo en su momento cuando quise formarme no encontré la posibilidad de poderlo hacer en ningún sitio, al menos aquí en España, ¿vale? Entonces, tuve que formarme como meramente pude con mi padre y con mi abuelo. Esto no es una crítica pero evidentemente yo a poder elegir pues hubiera preferido pues formarme fuera de del entorno familiar. Y eso es algo que se me quedó bastante marcado y sobre el año creo que fue el 2019 cuando el negocio ya había arrancado un poquito yo ya estaba al mando me decidí para poder ofrecer algún tipo de formación de tornería básicamente por eso porque si pensaba que si alguien más estaba interesado en enfocarse profesionalmente a este oficio pues también pudiera tener la facilidad de poderlo hacer aquí. Entonces a día de hoy estamos ofreciendo unas formaciones introductorias de tornería en formato de stage de tres días consecutivos son 20 horas lo hacemos aquí en nuestro mismo taller y es un formato introductorio para todas aquellas personas que tienen el interés o la curiosidad para aprender el oficio o que incluso ya están barajando la posibilidad de poderse introducir dentro de él siempre enfocándolo desde un punto de vista profesional no quizás tan a nivel de hobby a mí me gusta enfocarlo como una formación no profesional pero sí que puede dar pautas para poderse dedicarse a esto claro me imagino pues igual también viene gente igual del mundo de la madera que quiere también aplicar esto o suelen ser estos negocios o sea oficios separados el que hace muebles por un lado y el que es tornero por otro lado o es compatible no es totalmente compatible de hecho vienen muchos carpinteros a formarse en tornería porque en algún momento puntual les interesa a ellos adquirir estos conocimientos para poder ofrecer más servicios en su negocio o en sus clientes pero sí que es verdad que mucha gente casi toda la que pasa por nuestra escuela tienen un vínculo con la madera ya sea familiar o emocional o porque su padre tenía un torno en casa y a ellos también les gustaría aprender lo mismo que hacía su padre pero siempre hay un pequeño hilo conductor que los une a la madera Pues Carlos ¿qué hacemos con toda esta gente que está formando Jordi? Cuéntanos de qué trata el proyecto del Centro Artesario de la Tornería que bueno para eso estamos en esta entrevista ¿podemos ayudar a toda esta gente que está formando Jordi que quiere dedicarse al mundo de la tornería? Cuéntanos de qué va este proyecto Bueno mira el proyecto del CAT el proyecto une dos proyectos en uno ¿vale? El primer proyecto es el el museístico el museístico y el taller ¿vale? Por lo que se refiere al primero el museo el museo de la tornería es un reconocimiento un poco a la labor que hicieron pues esas personas que se dedicaron a este oficio y que lo convirtieron en el motor económico del pueblo Aquí se recoge un poco la historia de toda la tornería y de la madera quemada siendo así un reconocimiento para el pueblo y una bonita forma de devolverles lo que aportaron al pueblo y lo que crearon La otra parte a la que nos referimos en este encuentro es el taller El taller es un espacio compartido para el trabajo artesanal de todo tipo de oficios relacionados con la madera También la tornería por supuesto Es un espacio equipado con toda la maquinaria necesaria para poder desarrollar cursos formaciones introducciones alguna conferencia y es ideal para desarrollar nuevos productos para gente que aún como decía Jordi aún están empezando en sus proyectos y que aún no tienen la capacidad quizás de afrontar una gran inversión o de afrontar de una manera pues definitiva el proyecto de la madera o de la tornería Nosotros con esto lo que queremos es impulsar económicamente este sector y facilitar que la gente que tenga entusiasmo por este oficio o cualquiera relacionado con la madera pueda empezar a desarrollarlo En sí el CAD es un proyecto ambicioso que sí que el proyecto muy serístico está acabado y el del CAD pues está empezando ahora pues con este objetivo y con este reto tan importante Sí y bueno importante como subo como proyecto pero también ambicioso y tan necesario porque sí que es verdad que esto es una cosa que lo hablo yo internamente en casa porque mi suegro es carpintero bueno ya jubilado entonces y claro lo comentamos muchas veces de hoy en día como tiene que ser pero hay muchos cambios de normativas de maquinarias hay que ir actualizando lo que antes servía ahora mismo lo vemos como ¡Uy! Madre mía esto puede ser un peligro pero claro esto pues mejor para nuestra seguridad pero cada vez eso complica más el hoy en día montar un taller de banistería ¿no? por ejemplo y poderse dedicar a la carpintería o incluso a la tornería no sé si también ¿no? como nos ha explicado Jordi pues también hay maquinaria son inversiones que al final tienes que estar muy seguro ¿no? y al final aunque estés muy seguro que quieres dedicarte a esto igual necesitas primero años de experiencia o dedicarle muchas horas entonces me parece como maravilloso este espacio porque yo entiendo Carlos que este taller también es como tipo co-working ¿no? yo igual puedo ir allí lo que sea y puedo ir a hacer y claro y al final pues eso es un espacio tan necesario que ojalá pues hubiera uno en cada población para porque sí que sabemos que cada vez hay menos torneros y menos personas que trabajan la madera y hoy en día bueno pues es un problema encontrar a alguien entonces bueno aparte del proyecto museístico genial y también muy necesario para enseñar todo esto que la gente conozca porque igual hay gente que es de la zona alrededor es que no sabe el potencial de la tornería bueno es que ojalá hicieran una serie de Netflix de esto porque es que me parece increíble lo importante que era este espacio como podía a nivel económico incluso gente de fuera que viene expresamente para la tornería y bueno pues esto hay que explicarlo y que la gente tiene que saberlo porque porque bueno al final es parte de nuestra historia ¿no? Carlos ¿qué papel ha tenido Jordi? ¿qué papel ha tenido y que tiene o tendrá Jordi en este proyecto? ¿qué relación hay? Bueno primero ante todo se tiene que poner en valor pues que el espíritu altruista que tiene Jordi a la hora de compartir pues sus inquietudes y sus conocimientos con nosotros nos une la pasión por recuperar y por potenciar el sector de la tornería y de la 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 artesanía y a Jordi pues con con él y con su pasión como os digo y como con su total conocimiento del oficio pienso que es y va a ser una persona clave a la hora de organizar talleres y organizar eventos en el CAT yo creo que confiamos en él ya no sólo para estos 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 talleres que vamos a hacer con motivo de los días de la artesanía sino para seguir desampolapando pues los proyectos en el CAT para mí para mí es y ha sido una de las personas que me ha empezado a introducir dentro de dentro del mundo que al final pues va a conseguir y está consiguiendo pues que le que le coja un cariño y que y que lo 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 esté lo esté amando tanto si es que cuando conoces la artesanía luego ya está ya no puedes ir para atrás ya ya te quedas fascinado sobre todo por eso todas las las personas implicadas sus historias todos sus procesos bueno es que totalmente desde aquí bueno para eso estamos para estas jornadas para poder explicar y poder mostrar ahora estabas hablando de los días europeos de la artesanía que habéis de hacer actividades cuéntanos un poco qué tenéis planeado hacer por si alguien aprovecha y se une y participa estos días sí estos días de estos días de la artesanía hemos preparado talleres y hemos preparado una conferencia vamos a empezar el viernes con una conferencia participativa vale que es la visibilidad más allá de Instagram cómo dar a conocer tu negocio artesanal para el sábado y para el domingo hemos preparado cuatro talleres uno de introducción a la esparto con Clara con Chan permitidme que lo lea descubre el mundo de las peonzas con Jordi Mas fibras vegetales introducción al rotang con María María Escura y taller de introducción a la marquetería con Enric Segarra todos estos talleres van a ser gratuitos y abiertos a todo el público y tenéis toda la información pues colgada en las redes sociales de guillerías kilómetro cero punto cat y del ayuntamiento de Santilar y Sacalm estáis todos invitados a venir y nos gustaría pues que estos estos talleres y esta conferencia pues que fueran todas una una rampa de salida para todas las próximas presentaciones y todas las próximas formaciones que estamos preparando claro que sí pues bueno esto compartiremos todos los links todas las actividades pues para eso para que cualquiera interesado pues aproveche me gustaría hablar un poco más de Sanilari que cada vez nos vamos enamorando más de la zona pero aparte de tener este pasado en la tornería ¿qué más tiene Sanilari? véndenoslo ¿qué podemos hacer para que la gente lo conozca porque Sanilari Sacalm bueno tú nos ubicas un poco mejor pero bueno está dentro de la provincia de Girona pero que igual es bastante desconocido incluso dentro de la población en Cataluña pues igual la gente no lo sitúa muy bien y es eso y aparte pues de tener esta historia con la tornería bueno cuéntanos un poco para que se animen y planifiquen una visita hasta Sanilari Sacalm Sí mira Sanilari es una población situada entre entre las comarcas de Osona y de la selva de hecho pertenece a la comarca de la selva pero es la capital de las guillerías las guillerías es un territorio situado entre estas dos comarcas que os explico es un territorio montañoso donde el protagonismo son las masas forestales y el agua ¿vale? estamos envueltos en unos bosques maravillosos que son bonitos para pasear todas las estaciones del año es un entorno natural que se encuentra apenas una hora de Barcelona es cerca cerca menos de 100 kilómetros en Sanilari también encontraréis un pueblo un pueblo con ganas de recibir gente acostumbrados y con hábito y cariño de tener siempre pues en nuestro pueblo visitantes y turistas de hecho os esperamos con nuestras tradiciones con nuestras ferias y las festas tradicionales que tenemos durante todo el año y también se come muy bien también se come muy bien sí claro que sí por supuesto que sí es verdad pero es verdad que al final es una unión entre naturaleza ¿no? es de esos espacios auténticos que la gente te sonríe y te saluda cuando entras a los sitios y es eso que está cerca de la ciudad cerca de Barcelona y bueno y es maravilloso pues para ir a pasear para conocer el espacio para ir al CAT y aprovechar los días de la artesanía la verdad es que es un sitio realmente virgen cerca de la ciudad y es un sitio pues que apetece mucho de descubrir es un sitio pues realmente realmente muy bonito y con una naturaleza impresionante totalmente Jordi tú en tu escuela pues al final pasa mucha gente ¿no? y viene a formarse viene a formarse gente joven tienes medio medio me interesa como hablábamos ¿no? un poco en general de la reunión de la entrevista de hoy ¿no? es un poco hablar de este relevo generacional cómo ayudar a la gente joven ¿tú crees que hay interés de lo que ves de la gente que viene ¿no? porque por ejemplo pues yo puedo dar clases de la escuela la más sana y hay muchísima gente joven pero ya el que viene igual a la tornería ya es algo como bueno igual quiero dedicarme ¿no? ¿qué relación hay si tienes esta gente joven con la artesanía? ¿has visto una evolución de cada vez más o menos? ¿qué relación hay entre los jóvenes y la artesanía? ¿lo ven como una opción de futuro? cuéntanos Mira el rango de edades es relativamente amplio la verdad es que nosotros somos los primeros sorprendidos también en esto porque hemos tenido desde gente súper joven que acaba una carrera universitaria o algún tipo de grado y quiere especializarse desde a tener personas mayores jubiladas que pues han descubierto esto y quieren encontrar una afición a tiempo parcial y dedicarse a esto a tiempo parcial entonces el rango de edades es relativamente grande sí que es verdad que la gente joven tiene una ventaja y es que a día de hoy tienen muy claro por dónde quieren ir y lo que necesitan y muchas veces nos hemos encontrado casi me atrevería a decir últimamente creo que más más a menudo que hay gente que tiene muy claro que quiere tener o crear su pequeño negocio y lo quiere enfocar por ejemplo en diseño de producto y para poder hacer esto pues quieren especializarse en tornería por ejemplo o en tornería y carpintería pero hablando de tocando nuestro tema sería la tornería y sí que es verdad que nos nos preguntan mucho sobre cómo cómo crear un pequeño negocio porque también creo que hay veces que de alguna forma se fijan también en el nuestro y a partir de ahí pues se crea un lazo también de información entonces sí la gente joven quiere quiere hacer sus quiere formar sus negocios sus pequeñas empresas enfocadas con la artesanía con una visión más moderna seguramente que la de hace unos años atrás pero hay hay movimiento y eso a mí me alegra mucho y es muy motivador el hecho de poder trabajar con este tipo de personas totalmente y bueno pues yo creo que también lo que lo que haces al final también eres un referente para lo que dices vienen y oye yo cómo podría hacerlo conseguir tener lo que tienes tú entonces bueno al final también lo que necesitan los jóvenes son referentes de ver que de esto se puede vivir y que esto también es una opción de futuro que lo vemos cada vez hay menos y cada vez hay más demanda y no solo en este sector incluso en la moda no encuentran gente que cosa en todos los aspectos de la artesanía falta oficio falta muchísima gente entonces bueno es importante pues motivar a esta gente joven de ver que bueno pues que pueden aprenderlo tanto para trabajar en otros espacios en otras empresas como para poder crear su propio proyecto y aquí me parece pues muy interesante esta colaboración al final esta forma de unir entre vosotros entre el CAT y tú Jordi con este conocimiento y esta capacidad de poder formar porque es eso seguramente pues has tenido gente que decir vale ahora yo sé hacer esto pero necesito comprarme esta máquina necesito todo esto y el CAT te puede ayudar y decir vale pues este impas me he formado voy al CAT para que yo pueda seguir practicando seguir aprendiendo o incluso montar mi negocio desde allí y además pues ver esta opción de San Hilari como una opción de poder ir a vivir porque no sé vosotros pero es que desde la pandemia cada vez hablo con más gente con ganas de vivir más cerca de la naturaleza de que bueno las ciudades pues agobian entonces creo que San Hilari es un sitio idílico cerca de las ciudades yo vivo en el Empurdá que no tiene nada que ver pero también cuando necesito voy a Barcelona voy a Giro no voy donde sea pero mi día a día y poder montar también un negocio en un espacio así que te ayuda bueno pues creo que ha sido muy acertado todo este proyecto y ojalá pues de aquí de aquí unos años podamos entrevistar a alguien que diga pues mira gracias a todo esto me he montado mi negocio en San Hilari he utilizado el CAT y hoy en día pues puedo vivir de esto entonces bueno sería bonito de ver y desde aquí por eso animar a que la gente aproveche a ir a San Hilari a conocer todo esto entonces Carlas claro ahora el reto es dar a conocer todo este espacio y animar que yo desde aquí ya lo veis que yo animo totalmente ¿qué tenéis pensado hacer este 2024? igual aún tenéis mucho por hacer y por pensar y decidir pero bueno ¿qué tenéis de momento que se puede explicar por así decirlo? pensado para dinamizar y para dar a conocer todo ese espacio bien de hecho estamos en la rampa de salida del proyecto del proyecto del taller así que el museístico pues está 100% implantado y es visitable y ya está totalmente disponible así que el proyecto pues del espacio compartido del taller pues está en la rampa de salida para este año hemos planteado varias sesiones de formación y hemos abierto pues el CAT pues a que varias personas ya pueden venir a hacer pues sus propias creaciones y sus propios proyectos esto está abierto está disponible la maquinaria está todo perfecto y ya se puede se puede usar a 100% por otra parte pues el tema formativo que estamos empezando a desarrollar todos estos cursos durante este año ya tenemos varios programados y seguiremos programando también es verdad que queremos también recibir el input de las personas que vayan viniendo para ver qué demandas tenemos queremos satisfacer pues estas demandas y acercarnos a más que nada pues a las solicitudes que tengamos en realidad sobre el terreno totalmente y esto es súper importante porque al final uno desde la distancia pues puede pensar la gente le puede interesar esto pero el día a día y seguro que aquí Jordi os podrá orientar muchísimo y decir pues mira viene gente con estas necesidades o lo que hablábamos igual pues la formación de tornería la hacen con Jordi o como sea pero luego como monto mi negocio una cosa va unida a la otra incluso pues bueno será bonito ver este proceso y bueno pues estaremos al tanto de todas las acciones y ya bueno para ir acabando bueno creo que es un buen ejemplo este caso de las energías de la importancia de colaborar porque igual Carla sin Jordi pues esto no no hubiera sido posible igual Jordi tú con tu negocio pues igual no podrías aportar todo lo que igual ahora se podrá aportar desde el CAD ¿no? que ha sido clave para vosotros o ha sido algo que ha surgido natural ¿creéis que aquí ha sido muy importante la parte humana la generosidad que cosas que habéis dicho ¿no? ¿cómo ha sido? explícate un poco vuestra experiencia bueno yo creo que ha sido una unión de un vínculo en común ¿no? de yo por mi parte por ejemplo de a lo que me dedico de mi oficio de mi oficio y creo que por la otra parte por la parte de Carlas y todo su equipo pues de de volver a traer un poco lo que comentaba él ¿no? de volver a ofrecer al pueblo de Santilare pues un reconocimiento a todas esas personas familias durante todos estos años pues que se han dedicado al oficio de la tornería que han comido de este oficio y hacer pues devolverle un poco al pueblo eso de otra forma ¿no? pero de una forma más simbólica quizás pero volver a traer lo que es la tornería dentro del pueblo y tú Carlas ¿qué nos añades? bien yo suscribo todas las palabras de Jordi así que quiero añadir el proyecto desde el primer día el primer día está impregnado de mucha ilusión y esto se percibía desde todas las bandas cada cada charlada que hacíamos cada reunión veías que adelantabas mucho y esto solo es fruto pues que las personas son importantes las personas pues tienen sus pasiones y sus motivaciones pero este proyecto está muy muy impregnado de mucha ilusión por parte de Jordi es su profesión y es y es y es su sentimiento y es su oficio y por parte del pueblo es una tradición muy 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 arreglada y es una es una cultura ya que forma parte del pueblo de hecho ha sido fácil ha sido fácil porque porque ha sido todo seguido seguido y cuando las cosas salen tan 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 rodadas pues es un placer hacerlas así de claro totalmente parece como que ya estaba preparado para que surgiera a veces las cosas cuando son muy complicadas dices uy igual no hay que forzarlo y esto parece como que ha salido de forma natural así que nada enhorabuena por lo que habéis creado y que aún queda mucho por hacer y que podremos seguir viendo y bueno muchísimas gracias gracias por haber participado en este ciclo de entrevistas ha sido un gusto pues conocer las diferentes perspectivas las formas de hacer tan diferentes pero al final todas con la misma dirección con las mismas ganas de dar a conocer este oficio y de que bueno pues muchas generaciones puedan seguir con la con la tornería en San Ilari y que ojalá pues se anime desde aquí mucha gente a ir a San Ilari y acá alguien de montando su negocio gracias al CAT pues nada muchísimas gracias gracias por vuestro tiempo y por participar en las entrevistas muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.